La necesidad que hay en el Valle del Cauca de hematóncólogos pediatras y la escasez en el país de estos profesionales especializados llevó a la Secretaría de Salud Departamental a emprender una búsqueda de los especialistas en el exterior. Hay en Colombia 18 hematóncólogos pediatras que son insuficientes, tenemos en el Valle del Cauca alrededor de 10, pero tenemos tres servicios cerrados, entonces estamos tratando de encontrar médicos que deben tener la especialidad en pediatría y en hematóncología para que podamos abrir los servicios cerrados. Ante la interrupción de la atención para 110 niños con cáncer de café salud por el cierre de este servicio en la IPS de CIMED, a la que luego se sumó la de la Clínica de Occidente y el Hospital Universitario, la búsqueda es insistente. Nos podría facilitar el incremento de la oferta y la mayor oportunidad en la atención. Estamos trabajando con dos empresas cazatalentos en el extranjero. Con el ajuste en la distribución de los recursos de estampillas pro-hospitales, el departamento aseguró la contratación de los profesionales para el HIV, que ante la falta de estos especialistas realizó un convenio con la Clínica Valle del Lili para la atención de los niños con cáncer. ¡Gracias!